Una de las preocupaciones de los comunicadores en la entidad oaxaqueña son las agresiones derivadas de la rutina informativa, motivo por el que la organización Freedom House, a cargo del investigador Raúl Benítez Manaut, quien consideró es necesario aplicar normas para la protección de las y los periodistas oaxaqueños, protagonizó el taller Seguridad, Libertad de Expresión y Periodismo en México, en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Durante su ponencia, el investigador comentó que, de acuerdo con las estadísticas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Oaxaca, no hay amenaza del crimen organizado al gremio, a la profesión, pero hay un periodismo muy tradicional, como en el siglo XX, bajo un régimen autoritario, y si un periodista se decide hablar más de un gobernante, ese gobernante, como tiene impunidad, no hay ley que lo controle, pues no le cae bien un periodista y decide agredirlo. Y si no le cae bien y le cae muy mal, y le cae muy 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 mal, se decide el homicidio. Raúl Benítez señaló que pese a que la inseguridad que se vive en el norte del país, derivada de la delincuencia organizada, dijo que el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en agresiones a periodistas. En Oaxaca hubo 139 agresiones desde el año 2007, y entonces se considera Oaxaca como una entidad con muchas agresiones a periodistas, no necesariamente el homicidio, pero sí agresiones en sus distintas escalas, ¿sí? Ataques físicos, amenazas, actos de intimidación, detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.